La escala de la antigüedad 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 entonces nos ponemos a la minuta hasta que no se descubran pero si podemos hacer por ejemplo como ya decía antes un ejercicio de musicología comparada y por ejemplo si nos basamos en la música griega la más conocida podemos encontrar por ejemplo a ver si no con el cerquito a ver si no se ha terminado esto esto es un ejercicio fijaros un ejercicio para aprender la guitarra encontrado en un documento que se llamaba el anónimo de Beretma la antigua herencia ya se para ya no sabemos como sigue y después hay otro que se tiene letra pero la letra se ha perdido en su mayoría solo se han encontrado en la partitura digamos la partitura bueno el documento el trozo de piedra en el que se ha insicrito esa canción con esas notas se han conservado algunas palabras que bueno que una de ellas es por ejemplo música otra es una palabra que de alguna manera se relaciona con algún perfume y otra palabra hace alusión a las mujeres entonces a ver si me sale solo se ha conservado digamos la melodía de la voz lo que voy a tocar en la la lira es es un arreglo que he hecho yo ¿vale? que no no es real lo real es lo que canto no lo que toco a ver música saiga aiei mi ramene a sorghi Sal, sal, la ley, mi ramene, mi ramene. Sal, sal, la ley, mi ramene, mi ramene, mi ramene, mi ramene. Sal, sal, la ley, mi ramene. 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 Sal, la ley, mi ramene.